Sí, lo que han comentado es que estamos ante una emergencia que en este momento está claramente atenuada. Es decir, hay unos niveles de trémur inexistentes prácticamente en este momento. Estamos hablando de ruido de fondo. Estamos hablando de que no hay fenómenos de inflación. No tenemos ningún problema a ese respecto, es decir, no hay esa presión. Tenemos un dióxido de azufre que sigue teniendo, en el penacho, sigue teniendo una cantidad enorme de toneladas. Es decir, cuando digo enorme, es muy grande. Es decir, ese no sería una variable que podríamos decir que esté funcionando. Sin embargo, es una variable que con pequeños pulsos y de vez en cuando sigue manteniendo una actitud decreciente desde el pasado 23 de septiembre. Pero seguimos teniendo bastante dióxido de azufre. Bueno, esta variable, por ejemplo, hoy la van a volver a medir, pero esta mañana dio todavía elevada. Sin embargo, las otras variables estaban dando bajas. La sismicidad, como ya hemos puesto, a nivel intermedio es baja y a nivel profundo es muy baja. Sin embargo, hemos tenido a las 10 de la mañana un sismo de 3,5 a 10 kilómetros de profundidad. Entonces, todavía tenemos que seguir esperando. Digamos que la impresión puede ser una y la realidad puede ser otra. La actitud del Comité Científico ha sido claramente de prudencia en este sentido. De tranquilidad, de esperar. Bueno, en principio esto va razonablemente bien, pero nada más. Gracias. Gracias.